Lucas Licolía, ganador de la serie en el R12, felicitaciones, la primera en tu historial. Sí, la primera serie, así que contento, contento por el funcionamiento del auto, se nos complicó por ahí ayer con la clasificación, o sea, hoy con la clasificación, tuvimos un par de roturas, bueno, suspensión, un par de cosas que mejorar, y por suerte valió la pena el trabajo y el auto apareció de vuelta. Venís, la verdad que con un protagonismo creciente dentro de la categoría, ¿a qué se debe? No, se debe a que en el 2015, 2014, dimos un par de carreras, lo que pasa es que anduvimos muy atrás y decidimos armar un auto nuevo, que es el auto este que debutó el año pasado, corrí las 4 de Comodoro, y bueno, se trabajó como pensábamos, que había que hacerlo para poder andar bien, y bueno, gracias a Dios no nos equivocamos y el auto funcionó bien desde el primer momento. Lo que pasa es que una categoría tan pareja parece difícil, por ahí tenés un altibajo, a veces funcionan bien, a veces no tan bien, y bueno, hay pilotos buenos, hay conjuntos buenos, que para ahí no es tan difícil estar adelante, pero nosotros estamos ahí siempre en la conversa, así que eso es bueno. ¿Qué sensaciones te deja este primer triunfo en serie? Bárbara, bárbara, porque nosotros creíamos, creíamos ya que estábamos cerca, pero, viste, las carreras hay que correr, y hoy en la clasificación estábamos sexto a seis décimas, y no era lo que queríamos, si bien es bueno el puesto, pero por ahí el viernes habíamos dado mejor, entonces ya medio como que te bajones un poco y decís, puta, ¿qué pasa? Bueno, la cosa es que el auto tenía una falla, la pudimos sacar, y eso nos permitió que el auto vuelva a parecer competitivo, y bueno, poder pelear la serie, y bueno, después, bueno, la mañora que se dio, que igual, viste, tiene que salir, y bueno, en este caso no salió, así que bueno, contento por eso. ¿Agradecimientos? Agradecimientos a mi familia, a mi señora, a mis hijas que están en la acera, que para ahí no pueden venir, a mi viejo en esta oportunidad no pudo venir, que está escuchando por la radio, a todas mis amigas jabalí, que más el chasis, a Alejandro, mi primo, a mi tío Daniel, bueno, tengo un grupo de gente muy grande en la acera, que me acompañaban hasta la carrera pasada, traíamos un colectivo, se rompió, y bueno, en esta carrera me lo trajo un amigo de la acera Ramonaria, igual le agradezco, porque si no, no podía venir, no tenían que traer el auto. Así que bueno, la verdad que son un montón de gente, espero no olvidarme a nadie, todos los oficiantes, igual que hacen posible estar, así que agradecido a todos ellos, la verdad que somos muchos, atrás mío hay un montón de gente, así que bueno, esperemos, hoy ya le dimos un triunfo a una serie a toda esa gente, y esperemos mañana terminarla de la mejor manera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.